Saludos cordiales y bienvenidos a la información aquí en noticias internacionales mundo y noticias de última hora Rusia ha realizado con éxito la última prueba del misil de crucero de propulsión nuclear sin análogos en el mundo Se ha realizado la última prueba del misil del Burebesnik Un misil de crucero de alcance global con una instalación nuclear Un sistema de propulsión nuclear De hecho ya hemos terminado los trabajos sobre el Sarmat Un funcionario de la federación pide que Moscú fije sus ojos en los estados bálticos Ya les tengo todos los detalles al respecto que esto ha aprendido el debate en redes Corea del Sur advierte a Pyongyang el fin de su régimen ¿Cuál sería el factor que desencadenaría esta reacción de Seúl? Se la contamos en el desarrollo de este segmento informativo General Rod Bauer de la OTAN dijo recientemente que el bloque se viene preparando estratégicamente Para un hipotético enfrentamiento con un enemigo más agresivo Ya les cuento todos los detalles acerca de este informe El ministro de la defensa de Rusia Sergei Choigu inspeccionó la organización del entrenamiento de combates militares y voluntarios General se está llevando a cabo el trabajo planificado en todas las direcciones Hoy miré y revisé el entrenamiento militar de los regimientos de reserva en los polígonos del distrito militar sur de las fuerzas armadas Francia habló en las últimas horas sobre la condena en ausencia de una periodista rusa Que fue condenada porque se expresó estar en contra de la guerra El Estado Mayor del Ejército Francés anunció este jueves que la operación de retirada de sus tropas Del territorio de Níger comenzará estas semanas El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky llega a España para una aparición sorpresa en la cumbre de la comunidad política europea Cada dron ruso, cada tanque ruso derribado en Ucrania no atacará a nadie más en Europa Es el mensaje que ha lanzado Zelensky desde Granada Ellos, los ucranianos, ha dicho, son ahora el objetivo Pero Rusia es una amenaza para todo el continente Reino Unido pide la fabricación de nueva flota de submarinos para patrullar sus aguas marítimas ¿Y hay de cierto sobre el informe que han entregado medios internacionales acerca del hundimiento de un barco chino cerca al estrecho de Taiwán? ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno chino? Desde el norte planean transferir equipos que Estados Unidos le ha confiscado a Irán Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora Bienvenidos Damos paso a toda la información, Noticias Internacionales El presidente de la Federación Vladimir Putin señaló este jueves que su país realizó la última prueba del misil de crucero de propulsión nuclear Burebesnik Que tiene un alcance global Ha dicho Putin que se ha llevado a cabo la prueba del Burebesnik Que la catalogan como exitosa y el misil de crucero con un alcance global con dotación nuclear Es un equipamiento nuclear de propulsión declaró en el marco de la sesión de la plenaria del foro número 20 internacional de discusiones de Valdai Ningún país dispone ahora de misiles de propulsión nuclear lo que lo convierte al Burebesnik en un cohete sin análogos en el mundo El uso de un equipamiento nuclear de propulsión le permite tener un alcance ilimitado al Burebesnik que podría eludir los sistemas de defensa antiaéreos Además el presidente ruso afirmó que Moscú ya ha finalizado su trabajo con el misil balístico intercontinental pesado Sarmat Conocido como el RS-28 De acuerdo con sus palabras todavía hay que arreglar procedimientos burocráticos al respecto que se hará en un futuro cercano Putin indicó que Rusia empezará en breve la producción en masa de este sistema de misiles estratégicos y su puesta en el servicio de combate El misil estratégico pesado RS-28 Sarmat tiene un alcance de 18.000 kilómetros y una masa al despegue de 208,1 toneladas con una carga útil de alrededor de 10 toneladas El cuerpo del proyectil de 35,5 metros de largo y 3 metros de diámetro permite alojar hasta 178 toneladas de combustible líquido La ojiva del misil denominado Satán 2 según la clasificación del bloque militar es reentrada múltiple y cuenta con sistema guiado individual de cada munición El misil podría desplazar hacia su objetivo o misión a velocidades hipersónicas superiores a Max-17 cambiando de trayectoria en rumbo y altura Para que ningún sistema de defensa antimisiles pueda interceptarlo según editores eslavos Según un portal de noticias europeo y póngale mucha atención a esta noticia que saca Negocios TV Dice que un funcionario de la región ucraniana que Moscú afirma haber anexado Ha dicho que Rusia debería intentar tomar un territorio que anteriormente formaba parte del imperio ruso mediante el poder de las armas En septiembre del 2022 Zaporilla era una de las cuatro regiones ucranianas que Vladimir Putin afirmó haber anexado Las otras eran Gerson, Lugansk y Donetsk Pero el principal funcionario instalado por el Kremlin en el Oblast, Yevgeny Balinski Dijo que Rusia también debería de poner sus ojos puestos en los estados bálticos Nombran a Polonia, Finlandia y cinco países de la OTAN ¿Qué fue lo que dijo Corea del Sur hace pocas horas sobre la reacción que tendría el ejército de Corea del Sur y Occidente Para terminar con el régimen de Kim Jong-un que hasta ahora no ha habido ninguna reacción por parte del gobierno de Pyongyang Escuchen este informe Pyongyang enfrentará el fin de su régimen en caso de intentar usar armas nucleares Afirmó este miércoles el Ministerio de Defensa surcoreano citado por Yang Ha Nuestros militares están adiestrados en la preparación conjunta de Corea del Sur y Estados Unidos Pudiendo responder abrumadoramente a cualquier ataque de Corea del Norte Señalaron desde el Ministerio Si Corea del Norte intenta usar armas nucleares, enfrentará el fin de su régimen Añadieron Además, los militares surcoreanos manifestaron que los esfuerzos de Corea del Norte Encaminados a fortalecer sus capacidades nucleares representan una amenaza grave Que perjudica la paz y estabilidad en la comunidad internacional La península de Corea incluida Y a través de esto, Corea del Norte será cada vez más aislada de la comunidad internacional Y el sufrimiento de su pueblo se profundizará, destacaron Las declaraciones de Seúl tuvieron lugar en el contexto de la novena sesión de la Asamblea Popular Suprema de la RPDC Que se celebró la semana pasada En el marco de esta, el líder norcoreano, Kim Jong-un Resaltó la necesidad de modernizar las fuerzas nucleares de su país Y aumentar geométricamente la producción de armas nucleares Calificando también la alianza entre Washington, Tokio y Seúl de una OTAN asiática Causante de guerra y agresión Ojo al dato, Rusia estaría planeando una base naval permanente en la costa separatista de Georgia A retirar su flota del Mar Negro en Crimea por los misiles ucranianos Como ustedes lo vieron en el video anterior, Ucrania intentó incursionar en la península de Crimea Y ahora está pensando instalar una base naval de forma permanente allí cerca a las costas de Georgia Una vez que se empiecen a retirar la flota del Mar Negro por los ataques ucranianos Escuchemos este informe Los barcos de la flota rusa han dejado de acercarse a la parte occidental del Mar Negro Por temor a los crecientes ataques con drones y misiles por parte de Ucrania Y se repliegan en sus costas sin arrimarse siquiera a la extremidad oeste de la península ocupada de Crimea Según declaró hoy una portavoz militar ucraniana Actualmente, los barcos y botes de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa No navegan en dirección al Mar Territorial de Ucrania Dijo la jefa del centro de prensa del Comando Operativo Sur Ucraniano, Natalia Gumenyuk Según la portavoz militar Los barcos rusos se repliegan junto al territorio ribereño que pertenece a la Federación Rusa Y de vez en cuando aparecen cerca de la costa de Crimea Pero no osan a acercarse al cabo de Tarhankut El extremo más occidental de esta península ucraniana ocupada desde 2014 por Rusia El general Rod Bauer recientemente dejó declaraciones que para nosotros creemos que son relevantes En el contexto de cómo va escalando la situación en el frente Y de cómo el bloque se viene preparando desde el 2008 Para un posible cara a cara con Rusia a nivel militar Escuchen ustedes Los miembros de la OTAN empezaron a regresar a los principios de la defensa colectiva en 2008 Para prepararse para una confrontación contra un adversario más agresivo Declaró este martes el jefe del Comité Militar de la OTAN El almirante Rod Bauer De acuerdo con sus palabras En 2008 se inició el trabajo para cambiar nuestra forma de pensar hacia los principios de la defensa colectiva Esto fue necesario debido al comportamiento de Rusia Que fue un socio de la OTAN durante más de 15 años Dijo Señalando que la situación cambió tras el conflicto en el que participaron Georgia y Rusia en 2008 Y los conflictos en Ucrania en 2014 y 2022 El mayor cambio para la OTAN fue para estar listo para la confrontación contra un adversario más y más agresivo Indicó De acuerdo con sus palabras En ese momento se elaboraron planes dedicados a acciones para detener y defenderse contra dos amenazas A las que la OTAN se estaba enfrentando Y eran Rusia y los grupos terroristas Para prepararse para el escenario de confrontación La Alianza Que en aquel momento tenía cuatro grupos de combate en los países bálticos y Polonia Decidió despegar grupos adicionales en Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria Afirmó Bauer El alto cargo militar señaló que los planes del bloque para este tipo de confrontación tienen 4.500 páginas Pero que se trata de solo papeleo y ahora hay que lograr la realización de lo acordado En ese contexto hizo hincapié en que la OTAN es responsable del comando, control, ejercicios y estandarización Pero todas las fuerzas vienen de las naciones ¿Qué hay de cierto sobre el informe que han entregado medios internacionales acerca del hundimiento de un barco chino Cerca al estrecho de Taiwán? ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno chino? Los invito a escuchar la siguiente nota Según no ha dado a conocer el periódico Daily Mail Un submarino chino se hundió en el estrecho de Taiwán en las últimas horas El tabloide británico Daily Mail Difundió información sobre el supuesto accidente de un submarino nuclear chino en el estrecho de Taiwán Citando un informe secreto Según la fuente, el barco supuestamente chocó con una trampa para submarinos china Originalmente diseñada para combatir submarinos de Estados Unidos y sus aliados Según los informes, en el incidente perecieron 55 marineros chinos debido a un mal funcionamiento en el sistema de suministro de oxígeno Según el informe, pone de relieve los peligros asociados con las operaciones militares en una zona de conflicto internacional Y también refleja el grado de complejidad y los riesgos asociados con la guerra submarina y el uso de tales trampas El Ministerio de Defensa chino niega categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de mentiras absolutas Debido a la falta de pruebas y de detalles y pruebas específicos La situación plantea dudas naturales sobre la fiabilidad de la investigación y pone en duda la conveniencia de revelar dicha información sin una verificación y confirmación exhaustivas El Ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, inspeccionó la organización del entrenamiento de combates militares y voluntarios Que se encuentran en los campos de adiestramiento militar del sur, comunicó el Ministerio este jueves El jefe de esta cartera que gestiona el entrenamiento de combate en el Distrito Militar del Sur Informó Shoigu que se realiza la preparación táctico especial y de fuego y también de los ámbitos de medicina y de la ingeniería General se está llevando a cabo el trabajo planificado en todas las direcciones Hoy miré y revisé el entrenamiento militar de los regimientos de reserva en los polígonos del Distrito Militar Sur de las Fuerzas Armadas También entrenan operadores de drones, mecánicos y conductores y otras especialidades militares Donde al mismo tiempo entrenan a soldados contratados, reclutados en el último mes y voluntarios Reclutamos 38.000 voluntarios el último mes Vienen altamente motivados y listos para realizar objetivos tácticos Francia emitió un comunicado en las últimas horas en el cual habla de la condena en ausencia de Rusia A una periodista que se expresó estar en contra de el conflicto Francia condenó este miércoles la decisión de Rusia de sentenciar en ausencia a 8 años y medio de prisión a Marina Oksianikova Una periodista que llevó a cabo una protesta en vivo en la televisión estatal Francia denuncia enérgicamente la condena en ausencia de la periodista rusa Marina Oksianikova a 8 años y medio de prisión Se lee en el comunicado y añade que Oksianikova denunció con valentía la guerra contra Ucrania durante una transmisión de la televisión rusa en marzo de 2022 Según el comunicado, Francia está profundamente preocupada por el aumento en la intensidad de represiones por parte de las autoridades rusas contra los críticos del gobierno y sus ataques contra Ucrania Oksianikova escapó del arresto domiciliario en Moscú con su hija el año pasado y ahora se encuentra en Francia Según su asistente, fue declarada culpable este miércoles de difusión pública de información deliberadamente sobre el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, según el Tribunal de Distrito de Moscú El fallo del tribunal se produce tras su protesta en el terraplenso Fiskaya en Moscú y en el Canal 1 de Televisión cuando se paró detrás de un presentador y levantó un cartel que decía no a la guerra durante una transmisión El Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia emitió un comunicado tras el veredicto contra Oksianikova El Estado Mayor del Ejército Francés anunció este jueves que la operación de la retirada de sus tropas del territorio de Níger comenzará esta semana según lo que está diciendo la AFP Lanzaremos la operación de retirada esta semana en buen orden, en seguridad y coordinación con los nigerinos, indicaron El pasado 26 de julio se produjo un golpe militar en Níger como resultado del cual el presidente Mohamed Basoun que mantenía posiciones pro-francesas fue derrocado El general del ejército Abdurrahman Sianif fue proclamado nuevo jefe del Estado El 3 de septiembre el Tribunal Supremo de Níger despojó al embajador francés Sylvain Stitt de su inmunidad diplomática y aprobó la expulsión del país El 24 de septiembre el país africano cerró su espacio aéreo a los aviones franceses El mismo día el presidente francés Emmanuel Macron declaró que la retirada de los soldados franceses se organizaría en las próximas semanas y a finales del año con la presencia militar francesa en Níger que llega a su fin en las próximas horas Aquí está el informe de medios internacionales sobre el nuevo plan del Reino Unido para adquirir una nueva flota de submarinos para patrullar sus aguas marítimas e internacionales El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha cerrado un contrato por 4.000 millones de libras unos 4.850 millones de dólares con la mayor empresa de defensa británica BA Systems para el desarrollo y producción de submarinos de ataque de propulsión nuclear dentro del programa AUKUS En marzo, el Reino Unido, Estados Unidos y Australia anunciaron detalles del plan AUKUS para crear una nueva flota de submarinos de ataque de propulsión nuclear para patrullar el Océano Pacífico a partir de principios de la década del 2030 La asociación AUKUS, integrada por Australia, el Reino Unido y Estados Unidos fue anunciada en septiembre del 2021 para hacer frente a China en la región del Indo-Pacífico Una parte importante del acuerdo es ayudar a Australia a adquirir su primera flota de submarinos de ataque de propulsión nuclear dotados de armas convencionales El acuerdo no implica la transferencia de armas nucleares a Australia Esta financiación refuerza el apoyo del gobierno a nuestra empresa de submarinos en el Reino Unido y nos permite madurar el diseño e invertir en habilidades e infraestructura críticas para respaldar nuestra seguridad Nacional a largo plazo, anunció el director ejecutivo de BA Systems, Charles Woodburn Por primera vez en historia, Varsovia recibe defensa antimisiles, afirmó este jueves el ministro de la defensa de Polonia, Mariusz Blazak Citado por la agencia de noticias AP Estamos participando en un evento histórico, en un evento revolucionario, dijo Blas Blanc Reestablecí la defensa antiaérea tras una larga pausa, pero por primera vez en la historia La defensa antimisiles utiliza equipos modernos, creo que los más modernos del mundo, es decir, los sistemas Patriot, manifestó El ministro añadió que los servicios operacionales de los sistemas de fabricación estadounidense comenzarán este viernes Las defensas aéreas ucranianas destruyen 24 a los 29 drones lanzados desde Rusia Las defensas aéreas de Ucrania destruyeron 24 a los 29 drones lanzados desde Rusia durante la madrugada De este jueves dijo a la prensa la Fuerza Aérea Ucraniana en Telegram Han dicho que se ha registrado un ataque a una instalación de infraestructura en la región ucraniana de Kiroborrad Dijeron a las fuerzas de defensa en la región sur en Telegram El incendio fue contenido y no hay informes sobre lesionados El enemigo continúa intentando destruir puertos y otras infraestructuras en el sur Dijo la Fuerza Aérea de la Defensa en la región Añadiendo que 10 de los drones fueron destruidos en la región de Nikolaiv 9 en la región de Kirobojar Y 5 en la región de Odessa Un ataque de precisión efectuado por la aviación militar rusa ha destruido un almacén localizado en Konstantinovka En el Donbass, informa este 4 de octubre el Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa Desde el organismo han indicado que las dependencias del objetivo destruido las Fuerzas Armadas de Ucrania almacenaban equipos militares El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky llega a España para una aparición sorpresa en la cumbre de la Comunidad Política Europea Dice el informe que llegó este jueves a Granada para una aparición no anunciada en la cumbre de la Comunidad Política Europea Anunció su llegada en la red social de Elon Musk Diciendo que el objetivo conjunto es garantizar la estabilidad de nuestra casa común Europa Y que ha dicho que están trabajando con los socios para mejorar la arquitectura de seguridad Particularmente la regional Agregando que Ucrania también prestará especial atención a la región del Mar Negro Junto con los esfuerzos para fortalecer la seguridad mundial y la libertad de navegación También habló sobre el enfoque de su gobierno en fortalecer la defensa aérea a medida que se acerca el invierno Estaremos muy pendientes de todo lo que dice el presidente ucraniano Cada dron ruso, cada tanque ruso derribado en Ucrania no atacará a nadie más en Europa Es el mensaje que ha lanzado Zelensky desde Granada Ellos, los ucranianos, ha dicho, son ahora el objetivo Pero Rusia es una amenaza para todo el continente Desde el norte planean transferir equipos que Estados Unidos le ha confiscado a Irán Últimas noticias Estados Unidos transferirá a Ucrania miles de armas confiscadas a Irán Según informó CNN al citar a funcionarios estadounidenses Según ellos, esto podría ayudar a aliviar la escasez en las fuerzas armadas ucranianas Que están a la espera de dinero y equipos de Washington y sus aliados El miércoles, el mando central de Estados Unidos, Senkom, anunció que ha entregado ya A Ucrania más de un millón de municiones incautadas a Irán el pasado diciembre Según el comunicado, las municiones iban a ser transportadas a Yemen Lo que representaba una violación de la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU El gobierno obtuvo la propiedad de estas municiones el 20 de julio de 2023 A través de reclamaciones de decomiso civil del Departamento de Justicia Contra los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán Según el organismo ¿Cuál es la justificación legal? La administración Biden ha estado buscando una justificación legal para que los fusiles, misiles y municiones incautados en alta mar puedan ser desviados a Kiev Y violar el embargo de armas de la ONU a Yemen Que obliga a Washington y a sus aliados a destruir, almacenar o deshacerse del material militar incautado Una forma legal de enviar esas armas a Kiev es a través de las autoridades de decomiso civil de Estados Unidos La confiscación de activos civiles es una práctica que permite al gobierno estadounidense Confiscar bienes sospechosos de haber sido utilizados en actividades delictivas Sin acusar necesariamente de delitos a sus propietarios Muchos críticos consideran que se trata de un robo de facto Y argumentan que tales acciones conducen a la corrupción Y a un comportamiento inadecuado de las fuerzas del orden En el último año, la marina estadounidense ha incautado miles de fusiles de asalto iraníes Y más de un millón de cartuchos de munición transportados en pequeños buques Supuestamente utilizados por Irán para entregar ese armamento a Yemen El Departamento de Justicia presentó este año al menos dos denuncias Para el decomiso de municiones y armas iraníes incautadas El Departamento de Justicia presentó este año al menos dos denuncias El Departamento de Justicia presentó este año al menos dos denuncias